¿Cómo están amigos de Escuelas y Caballos? Pues ahí nos vemos este 14 de mayo, por ahí lo que es en el 173 aniversario de Mikiwana, Tamaulipas. Ahora sí que donde habrá una gran fiesta. Y por ahí agradecemos ahora sí que a la alcaldesa, enfermera Gladys Vargas Rangel por llevar a las cámaras de Escuelas y Caballos. Y recuerden eso, a las 9 de la mañana empezamos con un evento cívico y cultural en la plaza principal de Mikiwana, Tamaulipas. Bueno, ya esto de las 12 del mediod, por ahí arrancaremos ahora sí de la colonia agrícola a la peña rumbo a la cabecera principal, ahora sí llegando a Lienzo Charro Las Ánimas. Y por ahí estará amenizando herencia del pueblo. Eso de las 2 de la tarde se ofrecerá una rica comida. Y a eso de las 3 de la tarde empezará por ahí un coleadero y un jaripeo en, ahora sí, Lienzo Charro Las Ánimas, donde por ahí estará tocando los gavilanes de la tierra. Y en punto de las 8 de la noche, ahora sí el gran baile de la plaza principal, donde por ahí estará Renovación del Norte. Impacto Norte y los Líricos Juniors. Hoy toda la gente, póngase muy abusada, ya nació sacudo y se pica de balada. El nieto desde que es el hijo del chichín, póngase abusado porque ya está aquí. El sacudito loco, el sacudito loco, aguas que te pica el sacudito loco, el sacudito loco. Del 173 aniversario de Miquihuana, Tamaulipas. Agradeciendo por ahí a la alcaldesa, enfermera Gladys Vargas Rangel, por llevar a Escuelas y Caballos. Dios los bendiga mucho y a Repórter Salcan.